Tú sabes lo que puedo hacer Cuando los ritmos desaparecen Nadie me puede decir que hacer No puedo perder la muerte Si me ves cada vez que es lo que es Como es lo que des Vas a recibir al triple Mientras bien te lo mereces Mientras no desapareces Aquí está la tranza Aquí llegó su gran amenaza Haciendo cosas de las que te espantas Póngase al tiro, haga las cosas bien Yo se lo digo, sigo prendiendo la mecha Tirando buen rol en mi camioneta Pasando lista de los que me deben merca Andamos derecha la flecha Un pase y mi cora se acelera Viejo lobo apodado como el astro del controlo Alto calibre les tiro plomo Y prendete otro porro Que huelo como se les quema al horno Y luego les cocino otro poco Le doy para llevar Le susto la receta Ya sabes quien es el que carga la cajeta Quien carga la cajeta Quien carga la cajeta Tú sabes lo que puedes hacer Cuando rima desaparece Nadie me puede decir que hacer No puedo perder la muerte Pero me ves cada vez que es lo que es Como es lo que des Vas a recibir al triple Mientras bien te lo mereces Mientras no desaparezca Estamos los que estamos Y somos los que somos Sin rendirse pues ni como 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 Entre hierba, coca y plomo Si no lo quiere yo lo tomo Póngase al tiro Si la caga asume su pecado No eres un pez, estás pescado Las hojas las amarraste Tú ya amaneciste horcado Te devoló de un solo bocado Tú mismo lo pediste Hiciste todo pa' tenerlo Y no pudiste comprenderlo El niño ya perdió su cara Me lo creo Cuando pidas para el cielo Tienes la mente torcida Tienes que emprender la vida La vida es fría y te castiga Vas y chingas a tu ser Y no habrá más quien te bendiga Tú sabes lo que quieres hacer Vuelvo ritmo a desaparecer Nadie me puede decir que hacer No puedo perder la muerte Si me ves cada vez que es lo que es Como es lo que des Vas a recibir al triple Mientras bien te lo mereces Mientras no desaparezca No se confunde entre confianza y arrogancia Que entre la vida y muerte Solo hay muy poca distancia No aprendiste nada Cuando andaba en la vagancia Antes de jalarle Verifique la sustancia Sigo abasteciendo rimas A personas tachadas de malas Como Yuri el señor de la guerra Traficando balas Traigo la mentada Siete chinos Bien clavada en el impala Jala No andé toreando La ayudante de la flaca Huevos de toro Lleva el aca Aquí no caben pinches ratas Placas Me dice tu mujer Que mi verga es afrodisiaca Que me corten cuatro dedos Para contar mis amigos Centro peligroso Los mentados vatochilos Se quedan conmigo Los mejores gallos finos Tu sabes lo que puedes hacer Otro ritmo desaparece Nadie me puede decir que hace No puedo perder lo que se ve Si me ves cada vez Que es lo que es Como es lo que des Vas a recibir al triple Mientras bien te lo merezcas Mientras no desaparezca Lleva-oPEC Lleva-oPEC Mientras había Uno перемé Tampere